Wolf, prepara la cámara. ¿Para filmar qué? Lo que suceda. ¿Y ya te dijo por qué volvió? Yo creo que tú sabes quién mató a Larsen. ¿Qué tienes para mí? Vicente K. Ustedes están siendo manipulados. Él es Santos. Él es mi novio. ¿Qué tiene esta bebida? Libertad. Esta la tienes que ver, Marina. ¿Sería capaz de reconocerlos? Definitivamente. Vine a llevarme a tu actriz. ¿Qué sucedió aquí? Sucedió de todo. Yo no mandé a matar a nadie. Mentira. Pero yo sé quién fue. El nombre. Dora. Este lugar está maldito. Manolo. Dora. Tú nunca más harás cine en la vida, ¿oíste?